Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy nuevamente una entrevista y qué mejor con otro invitado de la selección Sub-17, bueno, con Juan Manuel Villalba. Gracias por estar acá con nosotras, tomarte un tiempo. No, gracias a ustedes por invitar. Bueno, queremos que nos cuentes en tu historia cómo arrancaste a jugar al fútbol y qué es tipo tu pasión ahí adentro, ¿qué sentís? Yo arranqué jugando a los cuatro años, yo tengo mi casa, atrás tengo una cancha, mi papá era técnico y yo cuando era chiquito siempre quería jugar, pero no estaba en mi categoría. Mi papá dirigía la 2001 y bueno, ahí como yo quería jugar me veía ahí, mi papá arreglaba con los árbitros y entraba ahí tres, cuatro minutos, no hacía nada, pero... Y nada, después cuando a los cinco años pasé a jugar en Club Unión Cultural, en Club de Bavi, ahí estuve jugando dos años hasta los siete, que se armó siempre, todos los años se hace un mundialito en Vélez. Y ahí fui a jugar el mundialito en Vélez y ahí quedé y ahí empecé a jugar en Vélez a los siete años empecé. Después de ahí, bueno, seguí, seguí en Vélez. En respecto al Club de Bavi, ¿dónde está ubicado, tipo, de dónde sos, digamos? Yo soy de Cuartel Quinto Moreno, pero el Club de Bavi es en San Martín, Barrio Libertador. ¿Seguís yendo así a chusmear el Bavi o te preferís quedarte en tu casa? Sí, sí, a veces voy, pero bueno, ahora es un poco más complicado, pero sí, a veces voy y me meten a comer sábado, porque me llevé muy bien con todos ahí. Sí, fue como una casa, porque estar ahí en el Bavi, sabemos que es tipo el fuerte, digamos, de los chicos para arrancar a donde es hoy el cancha once. No, ahí armé mucha, bueno, fue como mi familia ahí, fue como mi familia, yo estuve ahí, como a mí me quedaba lejos, un compañero, una familia, estuve ahí, me quedaba a dormir todos los viernes y los sábados me quedaba a jugar ahí. Pero no, así, ahí el Bavi me sirvió mucho, de conocer la humildad, el trabajo, porque éramos todos de un grupito humilde y el club era humilde, tranqui, nada, eso me caracterizó mucho a mí. Qué lindo todo lo que decís, porque es verdad. Hoy en día, ¿tenés algún referente en tu posición? Sí, yo por ahí lo miro mucho a Licha Martínez o por ahí a Cuti Romero, que soy central, por ahí también a Talia Fico, que son de acá de Argentina, es argentino. Claro. Sos central, pero jugás algunos partidos, vas en selección también como lateral, ¿no? Sí, sí, estoy central y lateral. Claro. ¿Y qué posición te gusta más? O en la que te sentís más cómodo. No, estoy, me siento más cómodo por ahí, pero porque tengo toda la cancha de frente, pero no, puedo jugar en cualquier posición. Cuando era chico jugaba de once, era delantero. Fue de once, de nueve y de siete. Después vino un técnico, Gastón Sacani, que hoy está dirigiendo en defensa de justicia. Y me dijo, ¿te animás a jugar de seis? Y ahí quedé. ¿Vacari? No, Gastón Sacani. Ah, Gastón. Está con él, la ayudante. Claro. Bueno, fuiste probando. ¿Fue así? Ah, sí, jugando, puedo jugar en cualquier puesto. Ya, y como adquiero, ¿cómo va? ¿Te das manía? Nada, adquiero malísimo. ¿Lo viste? Nada. Malísimo. ¿Necesitan un adiós? Si tuvieras que hacer un top así de cosas que crees que te aportó Vélez de tu llegada, ¿qué pondrías? Ya sea desde lo personal o en lo psicológico, por ejemplo. Ah, me aportó mucho, me ayudó mucho, me ayudó a crecer. Yo antes no jugaba y nada, los técnicos, todos los técnicos siempre apoyan, siempre a todos los compañeros. Y eso me ayudaba a no decaer, porque yo antes no jugaba. Y después empecé a jugar en AFA y ahí empecé a crecer. Porque el club está encima, tenemos psicólogos y todo. Y eso me ayudó mucho a crecer también. Y hasta ahora, en tu carrera, digamos, ¿qué técnico crees que te marcó y por qué? Hubieron mucho, pero bueno, a mí, como te dije, Gastón Sacani, que me llamó y me dijo, vení, me llamó primero y me dijo cómo me sentía yo, y me dijo si me animaba a jugar de seis, porque yo jugaba de once y lo tenía Prestiani adelante mío. Y yo tenía que pelear el puesto con él. Y me dijo, ¿te animás a jugar de seis? Y yo le dije, sí, está bien. Y me animé, antes yo era casi el más alto de todos, ahora que es chico. A eso vamos a ir ahora. Vos tenés un apodo muy particular. No sé si sigue siendo el mismo de Tyson. ¿Cuál? Así que, te dejo a vos que digas tu apodo. Tyson, nos dijeron. Nada, sí, eso me lo dijo un, cuando yo fui chiquito, cuando recién arranqué en VL, me lo dijo un profesor, me dijo Tyson, no sé por qué me dijo Tyson. Pero también me dicen Rocky, en la selección me dicen Rocky. Tengo varios apodos. No sé por qué me pusieron esto, si no, no peleo yo. ¿Estás tranquilo? Sí, soy re tranquilo yo. Nunca me echaron nada. En la final contra Brasil no se mostraron tan tranquilos. ¿En cuál? En la final contra Brasil. No, ese no era yo, era de otro Villarroa, mi hermano. Ahí salió otro apodo. Claro. ¿Cuál consideras que fue un partido especial para vos y por qué? Tuve varios. Pensalo tranquilo, si no. Tuve un partido con Lanús. En octava división. Estábamos, ya quedaban tres fechas y estábamos segundo a dos puntos. Y Lanús estaba primero a dos puntos arriba de nosotros y quedaban tres fechas. Y esa semana de preparar al físico nos mató, corrimos toda la semana. Y ese partido le ganamos 8 a 0, se habló en todos lados, ganamos 8 a 0. Creo que ese fue un partido muy importante. Salimos campeones. Exacto, yo estaba presente. La verdad que sí, jugaron un partidazo. Un partidazo. Sí. En el local, en la Villa Olímpica, imagina, en su casa. Fue impresionante cómo se notaba que habían preparado el partido. Y mentalmente ustedes estaban re fuertes. No, sí, mal, estábamos re fuertes. Nosotros en lo amistoso, en lo amistoso habíamos jugado como cuatro amistosos y habíamos ganado uno solo. Y ellos gritaban, dale, dale, dale. Y en la entrada de calor estábamos nosotros, dale, gritábamos. Y ellos estaban enfrente. Ni nada, decían. Y ya el preparador físico dijo, cuando íbamos al vestuario, dijo, ya está, estamos ganando uno a cero, hijo. Apenas arrancó, apenas habían sacado, casi le hicimos un gol, que cobraban un pavo al lado del área. Nada, ese partido... Sí. Es impresionante. Yo igual lo que me acuerdo es que en el almuerzo estaban tranquilos entre ustedes, tipo como si nada. Y después les cambió el chip completamente a todos. No, sí, ese partido lo esperábamos más porque ya lo amistoso era muy picante. Y ya dijimos, bueno, ganan el campeonato y ya está, dale. Claro, eran ustedes. Y bueno, igual... Nada, encima... Sí, sí, sí. Encima después, la próxima fecha, fuimos y empatamos con el último. Un desastre. Y Lanús perdió, sí que perdió, y nos salvamos. Tuvieron ventaja algunos. Sí. Era bueno. Pero y ahora hay otra pelea con Lanús, en secta. Sí, ahora también. Ahora también. Están peleando en campeonato, ¿no? Sí, sí, de vuelta. Están ahí. Y ahora se enfrentan dentro de poco, ¿no? No, 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 ya jugábamos con ellos. ¿A ustedes les queda...? ¿Qué partido le quedaba? Racing y Banfield creo que queda. Claro, con Racing. Que también tiene una muy buena 2006. Sí, sí, con Racing también va a estar lindo. Sí. Te encanta. Ahora sí hago un tipo, una pregunta personal. Respecto a todos estos años que estuviste en Vélez, más que nada la 2006 fue una de sus mejores camadas en sí. Tiene mucho potencial cada uno de ustedes, porque es la verdad. Para vos, ¿quién fue, dejando Lanús de lado, tu rival más fuerte dentro de todos estos años? Porque siempre fueron peleando en campeonato. Con River. Con River siempre alternábamos, ganábamos, perdíamos, ganábamos, perdíamos. ¿Ese fue el rival que más les cuesta, digamos, o lo sentimos personal? No, no sé si nos costaba, pero por ahí capaz que éramos superiores, pero por ahí a veces... Creo que fue el equipo que más nos ganó. ¿Y hay promesas, por ejemplo, si salen campeones este año? No, 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 no se hizo nada. Hasta ahora no dicen nada. No, no. ¿No se dice o no tenés? No, no, no se dice y tampoco lo tengo. Bueno, todo eso con respecto al 2021, de cómo se sintió ese año de salir campeones también, de venir de un año que no se jugaba prácticamente con lo que fue el COVID, y de volver a competir y encima salir campeones. ¿Cómo fue ese año? Si nos puedes comentar un poco. Bueno, había sido muy complicado. Había sido muy complicado para muchos, muchos habíamos venido de reinflados, que la mayoría ni entrenábamos. Y nada, ese año justo nos tocó el profesor Pola, el polaco, que nada, nos mató, nos ayudó un montón. Nosotros nos quejábamos, pero nos ayudaba un montón. Fue un gran año, creo que ahí fue ese año que saltamos todos, que Gianluca salta reserva, estuvo Zarco, Maxi Porcé, bueno, yo subía el otro año, pero habíamos mejorado mucho todos ahí. Ya aunque sí, ponéramos bien, pero ese año nos sirvió un montón a todos también. Y fue un hincapié también, porque después en febrero de llegar la primera citación a selección. Sí, sí, ahí también fue algo lindo. Ya, yo lo esperaba antes ya, pero nada, tranquilo. Lo que pasa es que también justo se cortó de que se canceló la sub-15 con todo lo de la pandemia, que a ustedes les toca solamente la sub-17. Claro, sí, sí, sí. Ya esa lista era como que la sub-15, decían. Claro, sí, exactamente. ¿Y cómo fue ese momento de la citación? ¿Qué pensaste en ese momento que te llegó? No, la primera fue como tranqui, como que no había caído. Yo estuve, dos semanas estuve, y yo me lesioné, me lesioné de la espalda. Claro. Yo me lesioné de la espalda y estaba, no podía caminar, parecía un viejito, parecía. No podía caminar, no podía caminar, y la segunda fue más emocionante, porque, bueno, yo, mi hermana va a la iglesia, y yo estaba acá y venía todo el tiempo llorada, viste, justo que me estaba pasando algo lindo. Y mi hermana me había mandado un mensaje, che, Juan, me ha escuchado, hay un pastor de Chile, no querés que haya morado. Yo le dije, bueno, sí, hermana, vamos. Yo fui, y nada, cuando voy al pastor, yo me tenía que hacer estudio el lunes, era domingo eso. Voy, y bueno, me había orado un pastor, todo, y nada, yo, el pastor me había dicho que era cuestión de fe, y nada, yo me tuve fe, y al otro día me fui a hacer el estudio, y cuando me voy a hacer el estudio, bueno, tardaron hasta el juegue, habían tardado. Y nosotros jugábamos el fin de la primera fecha. Y nada, y yo ya decía que no tenía nada, porque yo ya tenía fe, ya decía que yo me había sanado, y nada, y me tenía fe, y yo le dije que no tenía nada. Ya había ido a hablar con mi coordinador, que yo ya no tenía nada, ya. Ni me habían dicho el estudio, y ella decía que no tenía nada. Y después, después, en el estudio saltó que no tenía nada, pero me querían tener una semana más de reposo. Yo hablé con el técnico, y el técnico me dijo, no, no, venía a entrenar. Y fui ese jueves a entrenar, entre el jueves, viernes, hicimos pelota parada, no, el jueves, el viernes viajamos. Habíamos viajado y jugamos en Santiago. Y ahí había hecho un gol de cabeza, y cuando volvíamos en el micro me había llegado la situación. Y ahí sí, ahí fue, ahí sí fue más emocionante, ahí sí me había puesto a llorar todo. Completo todo. Sí, sí. Y bueno, en el 2022 también llega con todo, porque terminan viajando a Francia. ¿Y qué significó esa competencia para la formación juvenil, sabiendo que es internacional, pero no es una competencia FIFA de por sí? Nada, fue algo, fue algo lindo también. Fue algo lindo, fuimos, disfrutamos. La selección, no, por ahí no nos exige mucho, pero lo que nos, que nos exigen que disfrutemos. Más que nada que disfrutemos, que seamos libres. Por ahí mucho, mucho que van la primera vez, van con un peso que, que piensan que es replicante, pero no, vas y te dan una tranquilidad. Y fuimos allá y fue muy lindo para todos. Tener una experiencia, yo nunca había viajado, nunca había viajado y nada, fue muy lindo. Después, bueno, no pudimos salir campeones, pero nada, fue muy lindo para nosotros eso. Y esas palabras que utilizás de disfrutar y de que te den libertad, se las asocio mucho a Pablo Aymar. ¿Qué nos podés comentar un poco de él? Nada, yo fui y dije, uh, está Pablo Aymar, dije, ¿viste? Y ya cuando habló, no le gusta que estemos así, ni que me miremos para otro lado, le gusta que miremos la cara y que estemos así, relajados. Yo llegué y estaba así, estaba re tenso, y mi hijo, vamos a bajar, bajar, mi hijo. Y ahí casi siempre explicaban, cuando venía uno nuevo, que no estemos así, que estén tranquilos, que disfrutemos. Y nada, cuando habla Pablo, no sé, pero te dan una tranquilidad, es un chabón muy tranquilo. Cuando hablas ya te dan una tranquilidad, te da... ¿Te tramita una paz? Sí, sí, mal. Más que te lo diga él, le tenés que hacer caso. Claro. Bueno, hablando de Aymar, yo voy a tocar el tema Messi, que fue ese encuentro con Leo y, bueno, los demás jugadores de la selección, pero sabemos que Messi está allá arriba. Es el sueño de todos. No, sí, siempre, siempre, cuando nos tocaba y ellos venían, siempre íbamos a ver el entrenamiento. Y todos estábamos ahí, pelleábamos para que no dejen sacar una foto con Messi, ¿viste? Y nada, no se podía, no se podía. Y una vez nos sacamos, pero nos sacamos todos, grupal. Y nada, y nosotros estábamos enojados, nos estábamos enojados. Y el lunes pasado, cuando estábamos yendo al predio, el reparador físico pone, vamos a ir al sector de la mayor, porque hay dos sectores. Está el uno y el dos. Y fuimos al sector de, al lado de la mayor, y habían puesto que iban a ir algunos. Y nada, yo dije, uh, bueno, tenemos que ir, tenemos que ir. Y cuando llegamos, estábamos entrenando, vino Placente, nos juntó y dijo que íbamos a ir seis. Y ahí nos nombró, bueno, fui yo, Ulises Jiménez, Juan Jiménez, Albarracín, Camilo, y Valen, y Valen también. Y fuimos los seis, y nada, hicimos ahí, estábamos de pivot. Y dijimos, estaba justo Camilo al lado mío, y dijimos, ya está, nos tenemos que sacar una foto ahora, porque no nos sacamos más. Y estábamos, ¿quién le grita, quién le grita, quién le grita? Me dice, gritarle vos que sos más cargadoras. Y le digo, Leo. Y así, ¿viste? Me dicen, sí. Y ahí nos sacamos una foto, y ahí ya está. Dijo, listo, ya está. No puedo pedir más nada. Sonia más que cumplido. Sí, ya está. Bueno, en relación a tu TikTok, que también subiste una foto con el tren de Messi, ¿qué nos podés contar un poco de eso? De que demostrás un poco de tu pasado, no sé si estuviste trabajando como el bañil, o estabas ayudando a alguien, pero un poco de eso. Y bueno, después estar con Messi. No, yo siempre cuando entrenaba, en el club cuando era chiquito, entrenaba dos o tres veces a la semana. Y yo, los días que tenía libre, me iba a trabajar con mi papá. Y fue así para el chiquito, que siempre trabajé con mi papá. Y en cuarentena, en cuarentena fue, uno cuando es chico, por ahí dice, no, quiero jugar en primera, o mis niños juegan en primera. Pero capaz que no lo sentís tanto. Y yo siempre decía, sí, quiero jugar en primera. Pero no, no me daba cuenta por ahí, ¿viste? Y cuando estábamos en cuarentena, yo estaba en mi casa, y yo le pedía plata a mi papá. Mi papá me dice, mi papá trabajaba, trabajaba en la hora. Cuando se empezó a dejar, ¿viste que trabajen? Dijo, si querés plata, vení a trabajar, hijo de puta. Me dice, bueno, vamos, mi papá se levantaba a las cinco, cinco y media. Vamos, vamos, vas a ver lo que es el sacrificio de verdad, me dijo. Yo le dije, bueno, vamos, le dije, porque aparte no entrenaba, también me cagaba peor porque no entrenaba. Y nada, me dijo, bueno, ya aparte que no hace nada, vamos a trabajar, hijo. Y nada, fui a trabajar en la obra, y nada, yo era menor, ni podía estar ahí. Y nada, ahí trabajé con mi papá como dos meses, y me cansaba, me cansaba un montón, me cansaba un montón. Y una vez, estaba llevando así los baldes, y dije, se me cruzó así por la cabeza, me dijo, que no, que no era para mí eso, que yo no quería trabajar de bañil. Y cuando llegué acá a la noche, le dije, pa, no, no, no voy a trabajar, no voy a ir a trabajar mal. Mañana me levanto temprano y me voy a ir a entrenar. Ah, bueno, hijo, también. Y ahí fue eso, como que me marcó mucho en decir, o en saber lo que era el esfuerzo de verdad, porque yo siempre por ahí le reprochaba a mis viejos, ponerle algo, ¿viste? Y ahí me di cuenta lo que es el verdadero sacrificio, porque, nada, yo en el club, vos vas y haces lo que te gusta, de levantar, ¿y de qué te vas a quejar? Y, bueno, mi papá se quejaba, y así, y ahí me di cuenta realmente. Y ahí me puse a entrenar, entrenaba como cuatro veces al día, entrenaba, hasta que arrancamos, hasta que arrancamos un vele. Te cambió el chip completamente. Sí, igual está bueno que, sos tan chico, sos 2006, que no sonó, sos chico, te falta mucho aprender, y ver que, ya te des cuenta lo que es el sacrificio, y verlo día a día, la humildad la vas a tener siempre. Claro, sí, eso, eso que nadie te lo disputa, porque, nos estás contando, con tanto orgullo, todo lo que decís de tus papás, que es re lindo, porque, te marca a vos, como persona. Así que, esa humildad no la pierdas nunca. No, no, sí, sí. Y, bueno, hablando un poco de, de la historia de tus papás, contanos cómo se ha formado a tu familia, y bueno, y si querés decir unas palabras, tan más que bienvenidas. No, yo estoy, está, mi papá, mi mamá y mi hermana, somos nosotros cuatro, no más, tengo una hermana más grande. No le, no le querés decir nada a tus viejos, un agradecimiento, no sé, algo que te salga, no sé. nada, gracias por todo, por siempre acompañarme, por dejar todo, por, por brindarme siempre lo mejor, porque, por ahí nunca, nunca tuve por ahí, yo quería las mejores zapatillas, los mejores botines, y no podía, pero, siempre me, me brindaron lo mejor, eh, nunca me faltó para comer, nada, estoy, estoy agradecido de mi padre. Yo, mi, mi motivación, mi motivación son ellos, eh, hoy mi, mi papá y mi mamá están separados, pero, cuando lo puedo, le doy un abrazo, antes de dormir, le doy un beso y un abrazo a mi mamá, eh, son mi motivación, lo mismo mi hermana, eh, me, me ayudaron mucho ellos. Ah, que el acompañamiento es fundamental, o sea, sentirse acompañado, eh, lo personal. Sí, más para ustedes, en sí. Sí, mucho, pasa que, a muchos también le pasa que, por ahí no lo acompañan y terminan dejando, y capaz que tienen un futuro enorme, pero. Sí, 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 obvio. Eh, bueno, nosotros hablábamos mucho en la página, respecto a la salud mental, la pandemia mucho, a muchos les costó seguir, en este sueño, de seguir jugando la pelota, eh, vos cómo podés salir de todo eso. ¿Tuviste alguna crisis que decís, bueno, eh, no quiero, no puedo, me fijo cómo hago? No, ahí, fue lo que, que me hizo el click, fue eso. Después, estábamos acá tranquilos, yo tengo mi casa acá al lado, bueno, acá en mi casa, eh, acá, tengo un terreno, y al lado hacíamos, hacíamos merendero, eh, y después, tengo acá una canchita también, jugábamos al piqui boli, porque acá, y la mayoría son todos paraguayos, y, y así vamos, jugábamos al piqui boli, creo que nunca me contagié, acá nunca nos contagiamos, y, creo que nunca, nunca me agarró esas cosas, nada, siempre estábamos todo el tiempo divirtiéndonos, con los vecinos, es más, nos sirvió a todos los vecinos para juntarnos, y demás, porque nunca nos hablábamos con ningún vecino, y ahí nos empezamos a juntar a todos los vecinos, comíamos, hacíamos discos, como dos discos todos los días, pero nada, yo creo que, el click fue eso, que me ayudó mucho, eso, lo, lo que recién conté. Está, está perfecto. Y bueno, volviendo también, a lo que fue el torneo en Francia, ¿qué significó, para vos, enfrentar a jugadores como Endri, y leerme, que ahora está jugando en selección también, o que aún están en la final de la Libertadores? No, cuando lo vimos eran, apenas había arrancado, lo vi correr, yo estaba de tres ahí. Lo vi correr, no, este, rapidísimo, y la perdemos, y tenemos que correr, ni sé si la alcanzábamos, le teníamos que pegar una patada, y el otro día, estábamos mirando a la selección, el partido con Boca, y entró, y cambió, cambió el partido de él. Está rapidísimo, está fuerte. Igual, lo pedimos en este año, lo pedimos en el sudamericano, porque le queríamos dar, y no pudimos. No lo dejaron ir. Nada, lo están cuidando. Lo sabemos. Bueno, tu sueño, yo le dijiste que es jugar en primera desde chico, ¿ahora tenés algún sueño a corto plazo? Nada, ir ahora, ir al mundial, jugar, jugar en la mayor, después, si Dios quiere, ir a Europa, pero, tengo muchos sueños. Y sí, bueno, ya va a llegar, ya va a llegar todo, con humildad, con lo que tú haces, y con paciencia. Así es. Con fe, que todo llega. Sí, así es. Bueno, ¿vos ya firmaste contrato con el club? Sí, yo firmé. Eso, cortamos tipo de la experiencia. Yo firmé, firmé antes de viajar. Es más, también fue, fue re lindo, porque cuando yo me había ido a hablar con el pastor, el pastor me había dicho, me había mirado, me había dicho, vos vas a ser jugador profesional, mijo. Y cuando salimos, mi hermana me dijo, escuchate lo que te dijo, mijo. Y nada, y a las dos semanas, yo estaba en la escuela encima. Estaba en la escuela, y veo que mi mamá pone un estado. Había puesto un estado. ¿Qué te pasó, Malio? Nada, estoy embarazada, me dice. Nada, me va a dejar con él, y me manda un mensaje de mi representante, y me dice, Che, Juama, mirá, ¿te puedo llamar? Y yo le digo, le iba a decir que no, porque estaba en la escuela. Yo dije, hay algo raro, y le dije, sí, sí, llámame. Y salgo, y nada, me habló, y me dijo que iba a firmar contrato, y nada, y al toque le dije, maña, retirame, que llame mi hijo, no me quisiste decir. Me vine a retirar, y nada, fui, vine acá a casa, y nada, me emocioné. Mi papá no sabía, era una sorpresa, pero me llamó mi representante, y quedó a la sorpresa. Y le terminé haciendo la sorpresa a mi papá. Justo esa semana que venimos a la selección, me regalaron una remera argentina, y era re grande. Y viene mi papá, y le doy la remera, viste, y no me preguntaba, y yo no le decía, hasta que él me pregunte, yo no le iba a decir. Y tiene un estado a propósito, para que le vea el sol, y pongo, juego para vos mamá, te amo mucho, no sé qué, le puse. Y papá me dice, ¿qué está pasando acá? Me dice, estás muy raro. Y ahí le dije, voy a papá, dije, voy a firmar contrato, le dije. Y nada, mi viejo ahí, se puso ras llorada, le dimos un abrazo. Y nada, fue, fue muy lindo, más por, por todo lo que, lo que tuve que, que luchar, por lo que pasé, y nada, fue, para mí, mi familia fue muy emocionante. Después, después que fui a viajar a Francia, fue, fue muy hermoso. Es que ellos son los primeros. ¿Tienes emociones más? Todo lo que viviste en tan poco tiempo. Sí. Sí, más. El 2022, Lidrel arrasó con todo. Sí, sí, había volvido de Francia, y empecé a entrenar con reserva, jugaba en cuarta. Creo que fui, había ido todo el año al banco de reserva, y nunca entraba, igual. Pero, en cuarta estaba súper bien. Jugué con Boca, sí. Sí. Pero bueno, ¿de todo? Sí, me tocó. Este partido, ¿qué es el brazo encima? Porque Vélez jugó, no había partido. Estaba, estaba sentado, porque como siempre, iban siempre al banco, y dije, ni voy a entrar. Y estaba sentado, ni estábamos haciendo un gran calor, juntos se cambiaron, se habían cambiado los técnicos, todo. Y estaba preparado físico nuevo, y habían ido, se entran en calor seis nomás. Y los otros seis, nos quedamos todo el tiempo sentados. Y se lesionó a Kero, y me dice, Marcelo, Juanma, Juanma. Fui, me pegué dos piques, entré, entré re duro. Entré, me sacaron amarilla. Por eso es la apótesis. Sí, ahí está. No, no. Es tranquilo. Él dijo que era tranquilo, pero no parece. Sí. Nada, se había equivocado al árbitro. Claro, ahí está. Bueno, como dijiste, te lo dije antes yo de corazón, siendo tan chico, he visto un montón de cosas. ¿Puedes dar algún consejo a los chicos que faltan todavía, que pueden estar en la selección sub-15, o que todavía siguen peleando por tener su lugar, ya sea en el equipo o en la selección? Nada, que siempre luchen, que se enfoquen en el objetivo, que es uno solo, que piensen en uno mismo y en su familia, porque la mayoría, o técnicos o los demás, no van a pensar en nosotros. Que sigan luchando, que se enfoquen, que se rompan el... Y nada, que sigan adelante y que dejen todo en manos de Dios, que nada, que todo... No, capaz que no es el camino tan perfecto, pero hay dificultades, pasan millones de cosas, pero la paz, la paz que... que me transmite, porque yo voy a la iglesia, conozco a Dios, y la paz que me da mi corazón, que me... me transmite tranquilidad en muchas cosas, y nada, yo nada más eso. Perfecto, no sé qué decirte, porque la verdad que me sorprendiste un montón. Y bueno, la gente te va a escuchar todo lo que dijiste, y quiero que te describas vos, cómo sos, qué tipo de personas sos. Yo soy una jodona, jodona, hinchabola, cuando tengo que... Caradura. La caradura. La caradura, por venir a la motaleo. me siento que transmito muchas cosas a mis compañeros, me siento que puedo ayudar a mis compañeros, me siento una buena persona, a pesar de que a veces me duele un toque, pero soy bueno, soy bueno. Un líder. Sí, sí, sí. Un líder, exacto. Bueno, también, ya terminamos con todo 2021, 2022, ¿cómo fue esa experiencia en el sudamericano, por ejemplo, que fueron a disputar? El sudamericano también fue hermoso, que tuvimos meses encerrados, de luna a viernes, veíamos a la familia re poco, y nada, también fue muy lindo que yo pueda ver a mi papá y a mi mamá ahí en la tribuna. Yo me acuerdo, en el segundo tiempo, en el segundo tiempo me la pasaba llorando. Posta. Miraba así, miraba que estaba mi viejo ahí, que yo estaba jugando en la selección, y se me pasaban millones de cosas. Terminaba, y siempre que le pasaba la cámara que yo iba, los abrazaba a mi viejo, me venía a rar llorar. Fue muy lindo. Nos hicimos un buen grupo, hicimos mucho general. Lo primero era como medio así, y después, después como grupo, nos hicimos muy, muy grandes. Es que ya vienen desde casi todo 2022, porque son, vos por lo menos sos casi fijo en la selección. Sí, sí, creo que fuimos, la mayoría, la mayoría estábamos casi fijo. Después fue, fue muy feo cuando tuvieron que dar a la lista, y tuvieron que quedar compañeros afuera, eso sí fue, fue muy feo. Pero nada, es parte, es parte de esto, hay que, hay que ser fuerte, y seguir, seguir para adelante. En la selección, ¿con quién te toca compartir en la habitación, cuando vas? ¿Cuál es tu rubito? Sí, siempre, siempre nos toca con, antes éramos show lice y grosito, y ahora, estamos show lice y todo y palacio. Somos la mesa más picante. Eso. Les iba a decir eso, mamita, qué trío. Está bien, igual, está bien. Pero bueno, se nota que es un grupo unido, aunque se enfrenten, tipo, todos los fines de semana, se van enfrentando, con cada club distinto, pero se ven, pero se nota que son una familia, que ahora son todos los días, están juntos, y ya son, es su segunda casa. No, sí, tenemos que convivir también, porque todos tenemos, cada uno tenemos nuestro carácter, por ahí a veces cogemos, y algunos, algunos se enojan. Nosotros estamos ahí, por ahí en la mesa, nos miramos así, nos decimos cosas, y en la pieza, nosotros estamos en la pieza 8, el que le pasan por la pieza 8, lo agarramos y lo metemos adentro. Y bueno, por ahí, capaz que nos podíamos volar, y terminamos mal, pero nada, hasta ahora todo bien, nos acabamos de risa, todo. ¿Quién es uno de los que más se enoja? Nada, Mariano se enojaba mucho, Mariano lo jodíamos, como Mariano Jerez, se enojaba mucho. Ahora, ahora bajó un toque, era el que más se enojaba. Igual también es jodón, ese chiquito. Sí, Mariano también, Mariano también, se la manda también. Bueno, respecto a la selección, como dije, por el grupo y todo esto, a vos te tocó, como decís vos, estar con Camilo, Camilo vivió una situación fuerte, en cómo ustedes están acompañándolo a él. Nada, por lo de brazos, ¿no? Sí. Por lo de brazos, sí, sí. Tipo justo fue así de la nada. nada, sí, para uno debe ser de contra remil feo. Y nada, siempre estábamos ahí, mandando mensajitos en el grupo, mandándole fuerza. Bueno, hoy hablábamos y nada, él estuvo re mal. Es más, iba a venir, iba a venir de vuelta a él para Ecuador, y había perdido el vuelo. Pero nada, debe ser de contra remil feo más personal, que uno lo siente. Sí, obvio. Nosotros nos tocó apoyarlo, y más, lo juego, porque él es como re con pinche de Mariano y Santi López. Y ahí, cuando él se lastima, aparece que yo lo tengo así, con la cabeza en los pies, y le hago carisita. Y le digo, te quedaste en pie conmigo, y tus compañeros ni te hicieron carisita en la carita, le decían. Se caga de risa. Ay, qué grupo que tienen, está bueno. Y también con respecto a esto que hablás de la selección como tu segunda casa, ¿cómo sería un día, por ejemplo, en el predio? Llegamos, entrenamos, siempre llevamos lunes, tipo 3 de la tarde, nos cambiamos, entrenamos 4, 4 y media, nos bañamos, salimos, la mayoría nos ponemos a jugar las cartas, al truco, o jugamos al pool, al ping pong, y comemos y nada, o por ahí entramos a una pieza, nos ponemos a joder, o por ahí nos ponemos a charlar, nos ponemos a contar anécdotas y nos cagamos de risa. Más que nada eso, porque otra cosa no podemos hacer, por ahí no vamos a andar en bici, pero nada, mucho tampoco no se puede hacer. Claro. ¿Quién es el grupo campeón en el truco? Nada, está, no sé quién es campeón, pero está, Franco Bastantuno, Ian Subiore, que juega muy bien. Son buenos mentirosos. Sí. Bueno, ¿podés contar alguna anécdota que tengas marcada, así con la selección, ya sea buena o mala? ¿Alguna experiencia que te tocó de cerca y decir, qué increíble todo esto que me está pasando? O directamente, no sé, algo que les pasó en Francia, algún día, no sé, lo que quieras. No, en Francia, por ahí, caminando y decir, fue loco, nunca, nunca me imaginé que iba, que iba a vivir eso. Nunca me imaginé que iba viajando a otro país. Después también, cuando fuimos a ver, la primera vez que fuimos a ver a la selección, cuando fuimos a ver a la mayor, también dije, fue loco, mirá, estamos viendo los mejores, los mejores del mundo, digamos. Sí, sí. Hay en la selección, muchas cosas locas, que por ahí, somos, por ahí, en el club, en Vélez, hay muchos que ya vienen de, de, por así decir, de plata, o capaz que la pasan bien. Y, yo me puse a pensar, cuando estuvimos en el sudamericano, porque yo daba, todos los partidos, daba la arenga. Y una vez, me puse a pensar, así en la pieza, y dije, me puse a pensar, y dije, Claudio, por ahí, hoy, tiene contrato, tiene, está jugando en primera, pero, cuando fue chico, le costó mucho, nunca, no la pasó bien. O, o así con todos, todos, de chiquitos, no tuvimos una buena infancia, o no tuvimos, todo lo que, por ahí, que algunos tienen. Y dije, que fue, venimos, muy, muy de abajo, y mira dónde estamos. Y, por ahí, capaz que algunos, cuando éramos chicos, teníamos los botines, teníamos los botines, jugábamos con los botines rotos. Algunos, capaz que tenían los, cuatro botines por año. Nosotros, capaz que teníamos que usar, un botín por año. Y hoy, tenemos que usar hoy, usamos un montón de botín. Sí, tal cual. Qué lindo. Pero bueno, Juan, te agradecemos un montón, nos quedamos con tu humildad, y la gran persona que sos, porque en estos, en estos minutos, la verdad, nos demostraste, cómo sos, y eso es, es lo más lindo. Te deseamos lo mejor, de lo mejor, nunca pierdas la humildad, en sí. Y bueno, hasta la próxima, porque, capaz que te volvemos a molestar, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por, por molestar también, porque está, está muy al pedido, pero nada, muchas gracias, muchas gracias por, también por la buena onda, y nada, yo también le deseo todo lo mejor, en todo lo que tengan, de acá en adelante, y que, que le vaya, le vaya súper bien a ustedes también. Muchas gracias. Y éxitos, el viernes, cuando den la noticia. Sí. Bueno, lo mejor, lo mejor para el viernes, eso va a estar bien. Dale, dale, y nunca pierdas la humildad. Muchas gracias. 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 Gracias.